¿Qué pasó? No sé, no te escucho. No sé si tú me escuchas a mí. Sí, yo creo que es que cuando le das a grabar no te escucho. ¿Será que nos grabamos en una en vivo de Instagram? Esto estuvo difícil, pero no nos vamos a rendir. Ay no, qué pena que nos van a ver en vivo y en directo. Hola a todos, holi chivas, soy Moe, la ganadora de la temporada 10. Y sean bienvenidos a un capítulo más de Intoxícate con Zoe. Y pues como pueden ver, me veo muy distinta, me veo muy, ¿cómo te digo? Muy en live en Instagram. ¿Qué? Porque hubo un error que en el capítulo anterior no se grabó el audio. Y en este capítulo sí se graba el audio. Pero no me escucha, no, no me escucha con la invitada secreta que voy a rolear en este momento. Porque ella no, antes era conocida como la robada de Chernobyl, la verdadera, la re-eventa de Chernobyl. Pero ahorita es mayor conocida como una diosa y ganadora de The Last Chance. ¡Carmina! ¿Cómo estás, reina? ¿Ve ya, claramente? ¿Cómo estás, reina? ¿Cómo estás, reina? Ay, yo muy emocionada saliendo de la cueva donde estaba metida porque nadie sabía de mí. No, 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 reina. Todo México sabía de ti, ¿qué dices? De hecho, no todo México, internacionalmente tú eres conocida. Y... Y se salimos. La verdad es que quiero mucho gusto que estés aquí conmigo. Ya me gustaría tener un proyecto contigo porque yo te admiro. Desde te vino al Star 4. Y para mí tú debiste ganar. ¡Ah, chinga tu madre, Brianna! Y qué bueno que te hicieras justicia en tu Legends. Porque eres una diosa. Me encanta siempre todo lo que haces. ¡Ay, gracias! Alguien está muriendo en Mogrovir en 4. Y bueno, no estamos nada más y nada menos que, pues, reseñando el capítulo 4 de Chernobyl Drag Race. ¿Tú no te sabes las calificaciones? Tal vez sí, pero te las vuelvo a repetir. ¿Está bien? Este está muy. ¿Está feo? Este está de la mixolidia. Y está buenísimo. Este está otacon. Este está otacon. Y para ti, ¿qué fue su apiclado? ¿Cómo lo viste? ¡Oh, my God! Empezando ya sabía ahí como un inicio picoso. Ya conflicto. Ya... ¡Oh! No sé qué pasó en privado, pero, girl. ¡Ah, ustedes no saben! Pues la empresa se está criticando. ¡Es su mamadra! ¡Oh! Sí, ella es mi mamá. Es verdad. Yo no soy tonta. Yo no voy por algo limité. ¿Qué opinas de la bola de hate que te... de tu mamá Drag? Uy, Dios mío. Preguntas polémicas. Mi mamá es bastante exigente. No crean que ella sube con nadie. Conmigo tampoco lo fue. Entiendo que algunas se hayan ofendido. Realmente... También lo otro es que ella normalmente se suele expresar. Suele dar justificaciones. Pero también cuando tienes poco tiempo y a ella le cuesta eso de reducir las opiniones. O sea, entonces no puede profundizar. Pero a ella normalmente le gusta decir el por qué piensa eso, el que podías mejorar o el que pudiste haber hecho. Pero si no hay mucho tiempo, bueno, a lo mejor estaba de algo disgustado. Y bueno, dijo, ya, así, tal cual. A secas y por eso a lo mejor la gente quedó como... Ese es mi opinión. ¿Por qué ustedes quieren enviarle hate a alguien? Yo tengo el nombre de quien puede ser. Y se llama Brianna, la host culera. ¿Sabes por qué? Porque esa señora hizo que sus palabras se cortaran, que no pudieran dar buenas críticas. Y además, yo sé que esas críticas están controladas por ella. Por la mismísima host reina. Así que... Ahí ya no se queja, ¿verdad? Ahí dicen, ay, no, no te preocupes. Todo bien. ¿Por qué? Porque a ustedes les tiene que marcar en verga lo que dicen terceros. Es una crítica. Una crítica. Siempre van a venir. Siempre van a dar. Siempre... X. Y si no te gustan las críticas, creo que te estás confundiendo de carrera, mamita. Así que X. X. Ahora pasemos, ahora sí, a lo que trajo de Shenshi. Que fue el reto. Un reto de comer. La verdad, para mí, le faltó un poco de comedia, un reto. O sea, no, no, esto. Es que fue... ¿Cómo te digo? No. Cuando sale Oriana, yo me reí más que todo el reto. Pero tú, ¿qué opinaste? Bueno, fíjate que yo pensé, bueno, capaz yo tengo un humor diferente y capaz esto... El humor muy bueno. Esas otras personas. ¡Ah! ¿Qué? Ya, basta. No, pero... O sea, realmente... Las que me dieron gracia... Ojo, yo no soy comedy queen. No me queman. Yo sé que yo no soy comedy queen. Pero, pero... Pero tampoco para que sea mala. Dice, ¿qué? Ya, 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 basta, basta. No, pero en serio me sorprendió. Que solamente como que me dieron risa a dos retos. Y ya. Sí, o sea, duras palabras. Pero solo me dieron risa dos de los retos. Los demás eran... O sea, hubo unos que estaban cómicos, pero así de que me dieron risa, risa, de que me hicieron reír solamente dos. Y fue porque... O sea, no sé. En parte por lo absurdo. Me dio mucha risa. Y ya, eso sí me dio risa. Pero, o sea... No, otros como que no me terminaban de llegar. Sí. Pues, hablando de llegar... Y que no llegaron, ¿verdad? Llegó frío, yo creo. Llegó, pero bien frío. ¿Tú qué opinaste del primer dúo? ¿De qué fue el reto que fue entre Hilaria y AJ? Yo tampoco más. ¡Ah! ¡Ya, basta! Ya. No, eres cierto. Ya me interrumpo. El primer reto... Bueno, la verdad es que... No estuvo tan mal como me lo imaginaba. O sea... En el tiempo que llevo conociendo... Por lo menos. Ojo, bueno, yo conociendo tanto a MJ como tal, no la conozco bien en el sentido de que antes tenía... O sea, conozco su personaje pasado, por así decirlo. Su pasado oscuro. Pero, no, mentira. Siento que no estuvieron mal. O sea, realmente incluso se les reconoció de que no estuvo mal su reto. Sin embargo, fue uno de los que siento que yo pondría safe. Pues, ¿cómo te digo? Si nadie conoce el reto pasado oscuro de AJ, tampoco el presente reina, porque comedia no odio. Y Hilaria, la verdad es que yo tenía más chistosía, más loquita de centro. La verdad, sí me dio mucho chistos o mucho chistos de Hilaria. Pero, pues, no sé, no llené. La verdad, yo soy muy hambriada. Yo ya soy de Latinoamérica, México. Yo quería más. Pero, no fue... A comparación de los demás, no fue tan malo, ¿me entiendes? Así que yo le voy a dar un Stamoy. Ya para mí estamos ahí también. Somos piadosas, somos chicas buenas esta vez. Sigue el segundo grupo. Entre Celeste, Centella, la brasileña, Reina y Regina. ¿Qué opinaste? Bueno, fíjate que este grupo como tal fue uno de los dos que me hizo reír. O sea, su reto fue el que me hizo reír porque siento que hasta lo manejaron muy bien. Es que se sintió absurdo en ciertas partes y eso es lo que daba risa. Siento que lo supieron manejar. O sea, siento que supieron meter como el detalle... Sí, como el detalle de saber poner las cosas en su lugar. Eso es lo que me dio risa del reto. O sea, a mí me gustó. Fue uno de mis favoritos, sinceramente. Y, o sea, comparado a los demás, realmente fue el de los juegos que me hizo reír. Me hizo reír en los momentos, pero eso sería todo. Para mí, creo que igual que el de Hilaria y AJ, no fue así que digas jaja, me miezco. Pero tampoco fue un de que, ay no, que cringe. Para mí fue re regular, ¿no? Y además, pinche centella. Esa reina ya lleva como todo lo que lleva de capítulos la está haciendo bomba. Hija de su puta madre. La verdad, yo le voy a dar un Stamore. Yo... bueno. Yo voy a... no, sí, le voy a dar un Stamore también. Bueno, viene el rayo y la piscis. ¿Qué opinaste? Perdón, sí, sé todo, ya pa' qué. Es que siento que debieron o mejorar la edición o ponerle más intención a la cosa. Porque realmente siento que fue tal vez el más flojo. No, tal vez el segundo más flojo de toda la noche. O sea, realmente no me dio gracia. Y realmente estaba... fue la que me hizo sentir más como... O sea... ¿Incómoda, incómoda? Dilo, reina, dilo. Dilo, y digo que te dio cringe. ¡Ah! Es que yo me dio cringe. Este es el detalle, ni siquiera me dio cringe. Tú estás como los 3 centímetros. No sentí nada. ¡¿Qué?! Ya, ya, ya. ¿Qué le das? Mira, es que yo no quiero dar críticas porque es que pues ya hablaste por mí. ¿Qué canción le das? Creo que más o menos vamos a estar de acuerdo en que está Mixolidia. Perdón. Sorry. Perdón, pero está de la Mixolidia. Mira, yo te amo de rayo. No creas que salgo contra ti porque... O sea, yo fuera de todo de revisión, yo aquí lo arrastro, pero... Mejor no abrimos de eso. Ahora, sigue Selena... Ay, perdón, me está bien complejo esto. Frigia, Selena, Celestia. ¡Ah! Bueno, ya, el pinche cuarto grupo. ¿Qué opinas? Ok, entonces llevo conociendo a Frigia, no durante mucho tiempo, pero sí me he hablado con ella. Y voy a decir algo. Ella, al igual que yo, bueno, al igual que las aquí presentes, no somos exactamente como The Queen. Pero, Frigia fue la segunda que me causó gracia. ¿Por qué? Porque a pesar de que le tocó estar como sola en el reto, no tengo contexto de por qué estuvo sola. ¿Sabes? Se intentó defender. Particularmente no me dio creen su reto. Me pareció exorre. Eso fue lo que me dio risa. O sea, el humor exurdo me da risa. No es tan difícil hacerme reír en ciertas cosas. Y siento que, ¿sabes? Como que se esforzó por defender. O sea, es algo que le admiro porque realmente yo, estando sola en un reto de comedia, estaría de mucho cringe. Yo estaría en serio mucho cringe a Button. Yo sería Button. Entonces, por eso, para mí, por lo menos, en este caso, la pondría en save. Porque no sé si no leo tan, o sea, no me dio tanta comedia. Pero me gustó estar muy bueno. Pero no fue de las peores. No me parece de las peores. Para mí sería un estamor. Ay, me congelé. ¿Qué? Está feo. Ah, ya, ya, basta. No, esperen. No, no, no. Frigia, wow, tu compromiso. Decir, estas hijas de su puta madre me entregaron. Yo lo voy a hacer. Y, ah, no. Celestia se entregó. Nada más que, ni pena ni gloria. Ni pena ni gloria, pero. Pues, ¿qué te digo? Digo, yo llegué a competir igualmente con Frigia. Eh, en otro charco dirás tú. Y, bueno, en este charco le fue bien porque yo le edité el pinche video. Pero, pero sí, sí puede sacar cosas graciosas. No, tampoco está tan seca. Tampoco está, así. No, no, no está. Sí puede dar conmigo. Pero. Esto de la visualidad. Con eso digo, ya, ya, ya. Ya, pa' qué. Pero bueno. Este capítulo, lo que tuvo de malo en el reto, lo tuvo de bueno en el runway, porque qué exquisito runway. Yo estaba así de que con placidísima larga, uy, uy, yo estuve, es lo importante, estuve presente, estábamos y estuvimos. Bueno, pasamos con la primera, que fue Hilaria Monstruo. ¿Qué opinas? Ok. Abro pequeño inciso para decir que realmente todas sirvieron runway esta vez, lo siento. O sea, yo siento que ellas sirvieron runway. Muchos, la mayoría. Ok. Y a mí. Cierro de más parís. Será duro. A ver, sí. Eh, me gustó, me gustó su runway, o sea, realmente, eh, fue la primera en entrar y siento que llegó con fuerza, o sea, pose, pose, se la comió, o sea, llegó y devoró, así, sencillamente. Entonces, eh, realmente a mí me encantó, me encantó su runway, su runway es todo bello. Sí, sinceramente. Sí, sinceramente. La verdad a mí me gustó, ah, ya, ya llevamos dos capítulos diciendo que no es cierto esa casa. Ah, hija de esa puta madre. Ah, hija de esa puta madre. Sí, ya, 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 literalmente todo lo que lleva de Chernobyl, está arrastrando a la front, güey. Me está encantando esta pinche Hilaria. No, ella vino, se vino y se revino, porque es que nos dejó preñadotos, porque es que, a mí me encantó, me encantó, se veía, uh, además este gran detalle que llevaba, así de que, negro esto, guau, guau, a mí me encantó. O sea, es, es que Hilaria representa lo que es Chernobyl, hacer cosas simples y llevarlos a un concepto bueno, exquisito, saboroso. Yo le voy a dar un, está muy. Yo también le voy a dar un, está muy. Bueno, pasemos con un Joto que empieza con A y se acaba en EJ. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad es que me sorprendió su runway. En comparación a los pocos runway que había visto antes, me parece que, oye, oye. No, realmente, siento que le metió esfuerzo este runway y me pareció bonito, me pareció bonito. Yo, sinceramente, yo le daría un estamos hoy, porque siento que se lo merece. Estuvo bonito, su runway, no sé. Yo nada más te digo Dos palabras Hasta que por fin Oh my gosh Ella, mira Todo Chanovela Estuvo arrastrando, porque la señora Ya ganó, y se supone Que aquí viene a demostrar su crecimiento Y nada más Le faltaba mostrarlo ¿Verdad? Porque pues no, no lo había No, así que ¿Dónde está el crecimiento? Yo no veía Yo dije, no vio, no vio, no vio Pero esto era lo que me refería Que se vinieran con todo Y lo diste, hija de tu puta madre Así que yo te voy a dar un Arrachimo Este amor, te lo mereces chiquita Sigue así, sigue así Tú a ese nivel, sigue así Bueno, sigue una La última letra del abecedario Pero no por eso es la peor Sino que es de las mejores Selena Con Z, reina ¿Tú qué opinas? Con respecto a Selena Selena fue El body La cuerpa Del episodio O sea, ella llegó Y yo como Tremenda mujer O sea Me encantó Me encantó Me gustó O sea, llegó tu presencia Así elegante Ay, no sé Me dio vibes de De femme fatal A mí Realmente me gustó Estuvo súper bella Lo juro Yo nada más Tengo que decirte Hija de tu puta madre En serio Ese cuerpazo Mamita Era 90, 60, 90 O no sé cuánto eran las medidas No sé Pero te veías Pero te veías como Pobrecita Así de que Carnito paño nuevo Así Delicioso Delicioso Qué rico Así que No más Qué te puedo decir Selena Me encantó Lo que hiciste Y además fue chistoso Porque Como él hizo Ay, no Hizo De doble imagen Y como que Se estaba dando A sí misma Muy exótica Esa chica La verdad Sí se nota Que es de la casa Grossman Así que yo te voy a dar Un Este amor Yo también Le doy un Está bueno Bueno Seguimos Con La Frey ¿Tú Qué opinas? Ok Tengo que decir Que Ay Dios Va a parecer Como si estuviera Besándole a los Pejas Pero te lo juro Que no la estoy haciendo Diciendo sincera Pero sí Me encantó Mucho Ese look O sea Siento que Me gustan los vestidos Me encantan los vestidos Así Grandes En bombados Y entonces Así Me encantó Me gustó mucho El vestido Sí Sí Como que lo sentí raro La parte De como que El corazón negro O el escudo negro Que se puso al principio Y después como que se lo quitó Siento que pudo haber hecho Algo más con eso En el momento de la runway Tal vez jugar un poco con eso Pero en general Me gustó Su 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 Estuvo Super Bonito La verdad es que A mí no me gustó Yo lo dije Yo creo que fue el peor Runaway que Ah Te creas Te creas No es cierto Frigia me encantó como te veías eres tan loba tú ahí de que mi zapatilla así te veía el reina, en serio que gran fragmento lo del escudo yo pensaba que era un culo invertido pido perdón pero estaba mono gran culo invertido y además negro pero sí a mí me gustó mucho la verdad, no tengo nada más que decir porque ella dijo lo que yo iba a decir así que te voy a dar un estamos para mí también es un estamos yo pensaba que era Shakira la que estaba ahí pero no, era Pisces ¿qué opinaste? bueno fíjate que siento que Pisces se recuperó en el runway después del reto porque siento que la que más le costó el reto fue Pisces pero aquí en el runway o sea estuvo linda me gustaba el vestido me encantó la referencia pero te quiero o sea me encantó la peluquita pero sí o sea estuvo lindo aunque tengo que decir que de los runway siento que fue el más tal vez uno de los más simples pero en general está bien sí pues reina bendito Dios yo sé que espero que no estés viendo mis revisiones porque te atacas yo supongo que te puedes atacar porque habló mucho pues sí que estás muy no aprietas ¿me entiendes? pero esta vez aprietaste mi amor ese es a lo que yo me refería que ya le empieces y dicho y hecho le empezaste chiquita eh creo que no no puedo decir este sí es una Rachel A pero yo no voy a juzgarte tanto estaba sencillo pero estaba ¿me entiendes? estaba eso es lo importante no así de que ah estaba y créeme que de aquí para adelante tú síguela si vas a ver un gran crecimiento en ti y esto no lo haga por nadie no lo satisfaga de que alguien te diga mmm no reina hazlo por ti porque estás aquí por ti y para que ganes estamos me encantaste chiquita estamos no mames ya me entiendes hasta la madre en serio no se oye hasta que ponga la marca de edición porque vamos como una pinche lotita pero ya me entiendes hasta la verga estos rayos ¿tú qué opinas? ok eh bueno realmente no o sea no sé no sé cómo expresarlo en palabras el look siento que no sé o sea estaba lindo pero siento no sé si es por los colores ojo esto es personal no sé si es como que siento que a lo mejor le faltó algo a la ropa o algo así sin embargo cuando ya le miré mejor el maquillaje dije oh ahora sí me gusta más porque como su intención era ser o sea Brad o sea un muñeco Brad de los Brad ya como que siento que debió hacer un poco más enfoque a la cara considerando que el tipo de ropa de por lo menos masculina los hombres que parecen Brad no es una ropa muy llamativa entonces siento que debe ser un poco más enfoque a la cara que se note más la cara para que así termine llamando la atención me terminó de convencer fue cuando le di el maquillaje el maquillaje fue lo que como que lo puso como mira y yo ok entonces al final eso fue lo que me terminó de gustar cuando ya pude ver bien el maquillaje pues yo solo te puedo decir que me gustó mucho a mí personalmente a mí me encanta yo si lo vi en una foto así en el cielo me dijera te ves hermosísimo me encantaste pero no iba a la categoría no perdón ya vengo arrastrante semanas tres semanas pero es que no iba lo siento no no yo no te veía a comparación de la misma esencia a lo que todos iban siento que no iba la verdad así que te voy a dar una esta de la mixolida de la josé si yo en esta como digo el maquillaje es como que lo que terminó de convencerme en el sentido del look pero si las animas se lo comieron tan básicamente por el estilo la diferencia entonces también le voy a dar un estado de la mixolida lo siento yo también me lo comí no de cierto ya pasamos a la serie o doji o como bueno mis clases de brasileño no están están muy malas ¿no? pero siga el centella ¿tú qué opinaste? ok tengo que decir algo a pesar de que centella ha sido como que siento que ha sido hasta ahorita bastante favorita o como de la favorita siento que tiene mucho sentido que lo sea porque la verdad es que sí me ha gustado o sea sí me ha gustado bastante el robo sí me gustó o sea tengo que admitir lo siento no es particularmente de mis favoritos pero siento que ella tiene como un estilo no sé cómo explicarlo tiene como un algo y hace que esa runway sea como ¿sabes? disculpa perra entonces me gustó me gustó mucho me gustó su actitud me gustó o sea y su lenta y la mente me encanta particularmente a mí pues reina wow esa ese maquillaje me encantó yo cuando te lo veía decía no se me ponía cachorro en la cabeza de nuestros besos llenos de los labios negros porque aquí en esta casa nos encanta el beso negro así que reina ¿qué te puedo decir? me encantó me fascinó como siempre hija de tu puta madre ya salgo mal haz algo caite mira estúpidas tienen de piedras a la perra para que se caiga ya está siendo muy perfecto esta hija de la chingada una desventaja tiene que tener pero wow me encantó bueno la comedia pero pero ya me encantó le voy a dar un estamos yo también le voy a dar un estamos bueno como se sabe aquí pasó una doble gran doble coronación con esta señora carmín bellísima con la gran preciosa Geoffrey pues aquí está su hija la bellísima regina jugóxita jugóxita y sabruchita jugóxita ¿tú qué opinas? ¿qué opinas? bueno yo voy a decir algo y es que fue mi o sea ay no puedo ponerla solamente pero es que me encantó demasiado su runway o sea me encantó muchísimo o sea la vi fue como quiero 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 todo ese outfit la vi y dije buenas te robo tu outfit no en serio la mentira pero sí la amé o sea estaba demasiado bella ¿qué? el estilo o sea no en serio me gustó siento que es uno de los mejores outfits de la noche no lo voy a discutir y que no me importa si hay gente que piensa que está en contra fue uno de los mejores de la noche no te preocupes en esta casa nos vale verga nos vale verga la opinión para ti está bueno está bueno y la que estuvo bellísima bellísima en serio yo solo puedo decir que me dio hambre es que wow yo realmente quiero esos grandes tiernotos que se carguen el tío de puta madre se venía bellísima la verdad es que yo si me la creí yo ya estaba quien se murió así de que no que bella arrecha yo creo que la que va a quedar tiesa y la que va a ir a mi final va a ser ella porque me mató de los chulos que se veía de veras yo le voy a dar un se viene y se viene se viene pero se viene bien fuerte le voy a dar un estado tacón mana nos conectamos telepáticamente porque justamente yo también le voy a dar un estado tacón si se oye si si se oye ay es que son los cliches gatos porque ya tiene una celestia mew oh josa que opinaste ok eh dios mío es que todas hicieron un buen rowing es increíble y aunque celeste haya sido digamos eh tuvo o sea tuvo personas frente a ella por así decirlo igual llegó reina igual me encantó o sea estaba súper linda en serio además soy fan de las Wander Wander no sé me gustó el vestido me gustó todo estaba súper linda en serio fue uno o sea realmente siento que esta noche como dijiste es como realmente todas se esforzaron en la runway es como bueno todas se defendieron fue con la runway sabemos porque el reto ajá porque entre que media no creo ¿verdad? mira la verdad wow es que tengo que reconocerlo porque no muchos lo han hecho la evolución que tuvo esta pinche putita en Comedy Factor a la temporada 11 la verdad es que te lo reconozco y en serio que que admiración de todo lo que has hecho en tan poco tiempo wow 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 y además este runway es que belleza tú dijiste eso está una mala intimidad yo también vengo por yo te voy a dar una esta muy esta super bella tiene un estilo magnífico esta muy también y bueno todas vinieron a rechísimas diosas que será el reto no pero en el runway wow excepto por Angie Blooms oh como pues lamentablemente Angie no entregó reto ni runway hizo que fuera el eliminado de este episodio ¿no? pero pues no sé qué decirte la verdad siento que no está bien reina porque tú sabes que vas a estar bien tú ya eres una diosa ya ya eres quien eres tienes un nombre en la virtualidad y esto solo fue para un proyectillo no te preocupes diosa yo nada más quiero decirte que fue mejor tu lip sync que el de celeta no es cierto no es cierto Selena wow me gustó hablando de lip sync wow me entran todo ese lip sync de Selena ella es madiosa la verdad por eso cualquier que se llame A aunque sea la última letra pero les va a partir su madre y dicho y hecho Angie Blooms la mandó a su casita ¿tú qué opinas de Angie? con respecto a ella bueno realmente se ve que tiene talento así que es un poco triste como que no haya podido entregar claro no sabemos en qué condiciones pero bueno siempre es como una pena cuando no entregan para una race sobre todo porque bueno ya he conocido gente que ha tratado de formar races virtuales y siempre es un poco difícil eso de que la gente entregue y bueno no es que yo sea la más puntual tengo que admitir que a veces yo he estado a punto de colapsar perdón pero si es como mejor avisar con antelación o por lo menos tratar de hacer un pequeño esfuerzo para que este tipo de races se puedan mantener ya que a pesar de que para algunos es un juego para otros puede significar el inicio o sea el inicio en el jack muchos o muchas hacen esto incluso a escondidas entonces es como sé que es difícil pero siempre tenemos que tratar de mantener siempre creo que es lo más importante así tratar de apoyar bueno pues llegamos al final de este capítulo ay reina que fuerte fue grabar contigo una gran percusión contigo si se grabó el audio dirás tú ¿qué? ¿qué? ya pero que antes de ir se vino una gran pregunta como sabemos las dos somos ganadoras de Chernobyl y Drag Race yo de la temporada 10 y tú de The Last Chance hasta detrás tal vez estarán en el próximo outwinner oh bueno ya muchas gracias por estar en este capítulo conmigo en serio me la pasé súper bien y además yo quería estar un poquito contigo porque te admiro mucho fue la primera temporada de Chernobyl que vi de hasta 4 así que te amo chiquita merecidísimo esa corona aunque muchos no soporten Frigia diosa ven gracias gracias por haberme invitado realmente me agradó este momento fue realmente una experiencia súper chévere mi primer amigo en Instagram así que bueno muchas gracias por ver síganla por favor en sus redes por favor digan di cuándo es todo a ver mis redes es stefany con e al principio y con y al final moya stefany moya ese es mi instagram para que vean mis maquillajes no son maquillajes de drag son maquillajes bueno a veces pueden contar pero hago son arte rey y ni modo y si no se preocupen igualmente acá abajo en la descripción estará el link de su perfil así que muchas gracias por ver y no me dejan nada más que decir que chao nara bye 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 bye